El Juan Ramón Fallas es uno de los atletas más reconocidos en el país, y no es para menos. Ganó en ocho ocasiones una de las pruebas más duras en montaña. La carrera campo traviesa al Cerro Chiripó. Este gran competidor vecino de Buenos Aires de Punta Arenas es uno de los que se ha visto afectados por la suspensión de las carreras por el COVID-19. Desde marzo que dejó de competir, por lo que desde ese mes se ven disminuidos sus ingresos. Indicó que muchas de las carreras en las que participa gana o queda en los primeros lugares. Lo cual le permite generar económicamente dinero que ahora no percibe. Bueno, ahorita por medio de la pandemia después del mes de marzo, que fue donde dejé un poco la preparación ya preparándome menos, por medio de que no hay competencias. Y ha sido bastante duro porque era algo económicamente que agarraba carrera en carrera. igual para seguirme preparando. He dejado un poco de la preparación por medio de eso que a uno le hace falta económicamente algo para poder seguirse preparando. Y era durante las carreras que iba preguntando algo para poder ir sobreviviendo. Reconoce que la suspensión de las carreras se da debido a la aglomeración de personas. Sí, la mayoría habían dos carreras bastante importantes que era campeonato mundial a España en junio. No se sabe si lo suspendieron o no, pero aún así aunque no lo hayan suspendido yo creo que ya la federación va a costar que me lleve allá. Y aún así uno también es mejor que hace aquí perder un campeonato de eso porque como está la cosa en otros países es bastante duro. y gracias a Dios aquí en Costa Rica no ha habido tantos pero hay que estar un poco preparado para el momento que uno anda en la calle que ojalá que no pueda enfermarse de esa enfermedad y seguir adelante ahí poco a poco para ver si en algún momento llegan a hacer más carreras y poder lograr competir. Juan Ramón indicó que por el momento está trabajando en el campo y ha logrado algunos días que le permiten llevar el sustento a su hogar. El atleta precisa quintena pero no como cuando había carreras. Ahorita lo que he estado es trabajando tres jornales a la semana agradecerle a a Giovanni Solís por por darme el trabajo tres días a la semana es algo más algo que me ayuda siempre mi patrocinadora Ginés Otto desde San Francisco California agradecerle a ella porque aunque no haya carreras ya son dos o tres meses que me haya ayudado un poquito ahí para poder seguir adelante aunque no esté compitiendo me siguió ayudando y agradecerle a ella por eso más los poquitos días que me gano trabajando. Ahora está ansioso de que muy pronto vuelva a competir.